Calum, después de la denuncia de Thelma a D'Artes, ¡qué fuerte haber estado grabando con una persona así!. Según la artista, esto pasó un año después de que ella abandonara la tira Dulce Amor, donde ocurrieron los acosos del actor contra ella. . Después de que Juan D'Artes abandonara el país tras la denuncia de abuso sexual que hizo Thelma Fardín en su contra. . Este jueves Calu Rivero se presentó en Intrusos donde habló sobre la novela que protagoniza, y que está próxima a estrenarse por TLC. . 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 a tener la novela en las redes sociales, aún antes de haberse estrenado. Y ella dijo que entiende que haya gente que no quiere que esté en frente de la pantalla chica después de su denuncia contra D'Artes. El boicot lo entendí, entiendo que hay señoras que se sienten desilusionadas porque descubrieron lo que es su galán. Las redes sociales tienen eso, cosas buenas y cosas malas como estas, dijo, y también contó que todavía no se siente del todo segura a la hora de actuar. Ya que le cuesta volver a ser esa misma artista que se animaba a hacer escenas fuertes. Por otro lado, ante la pregunta de Marcela Tauro, la actriz explicó los motivos por los que decidió faltar al programa Podemos Hablar, que conduce Andy Kuznetsov. El día que debía compartir mesa con el cantante El Polaco y Federico Val. Yo estaba confirmada, pero cuando veo que estaban ellos dos. Más allá de todo lo que me pasó, mi personaje en Campanas en la noche sufre violencia de género y contar todo eso ahí, me hubiese sentido mal. ¿Para qué voy a ir a sentirme incómoda? No tengo ganas, confesó. Además, sobre la denuncia de Telma Fardín, contó que a mediados del año pasado la joven actriz la llamó para decirle todo, y que cuando se enteró de lo que ella había vivido con D'Artes, no podía creerlo. Lo de Telma fue distinto porque ella ya iba con una denuncia penal, yo tuve que hablar tratando de evitar ciertas cosas y es muy injusto el rol de la mujer. Yo no puedo de dejar de decir que fue un exceso, siempre voy a tener que decir eso por lo judicial. Yo percibí que él no entendía el límite, no entendía a mí no. Y cuando vi todo lo de Telma, dije qué fuerte haber estado grabando con una persona así, aseguró. En relación a esto, dijo que la entrevista que le brindó el actor a Mauro Viale le pareció muy oscura, y al hablar del tema volvió a contar el acoso que sufrió de parte de él. Era hermoso lo que estaba viviendo, ¿cómo voy a querer irme para ir a estudiar inglés?. Yo me fui porque no aguanté más, porque soy digna y sé cuál es mi límite. No me importa el éxito, me importa ser feliz, y cuando yo estaba el 80 del día pensando cómo frenar eso, no podía. Dijo, y agregó que agradece mucho todas las disculpas que recibió en el último tiempo de gente que se arrepintió de haber defendido al actor. Dijo, y agregó que se arrepintió en el último tiempo de gente que se arrepintió en el último tiempo de gente que se arrepintió en el último tiempo. Ante la pregunta del conductor, ella explicó que los productores de la novela no le pidieron disculpas. ¿Cuál es su verdad? Pero que la realidad es que no le interesa que lo hagan si no van a sentirlo de manera sincera. ¿Qué es la verdad? Valeria Bertuccelli habló del infierno que sufrió al trabajar con Darín, me sentía reducida. Para finalizar, habló de las acusaciones de Valeria Bertuccelli contra Ricardo Darín. Y aunque dijo que siempre va a creer lo que diga una mujer, también aclaró que en este caso se trató de diferencias artísticas y no de un abuso o acoso. ¿Qué pasa con Darín? Rivero también reconoció que Darín supo desde el principio lo que había pasado con D'Artes. ¿Qué pasa con Darín? ¿Qué pasa con Darín? Bueno, ellos como familia la contuvieron, e incluso la defendieron. Un día recibo un llamado de mi representante en ese momento, que me dijo. ¿Qué pasa con Darín? ¿Qué pasa con Darín? ¿Qué pasa con Darín? Pues es un caballero, así esto se termina. Entonces me vio tan mal Ricardo, que me dijo «Conseguime el teléfono de Ana Rosenfeld y vamos a ver qué quiere». Y ahí es cuando él la llama y le dice «Hola Ana, te habla Ricardo Darín». ¿Qué pasa con Darín? No sé si estás al tanto de lo que estás defendiendo, pero te digo que si vas a ir contra Calú, no te va a convenir. ¿Qué pasa con Darín? ¿Qué pasa con Darín? Darín quería ir a la fiesta de caras y quería sacarse de encima a los periodistas. ¿Qué pasa con Darín? Yo ahí dije, no puedo creer que estoy viviendo semejante mierda. Y él piensa en ir a la fiesta, contó por último. ¿Qué pasa con Darín? ¿Qué pasa con Darín? ¿Qué pasa con Darín? Calú, después de la denuncia de Telma a D'Artes, qué fuerte haber estado grabando con una persona así. ¿Qué pasa con Darín? ¿Qué pasa con Darín? Según la artista, esto pasó un año después de que ella abandonara la tira Dulce Amor, donde ocurrieron los acosos del actor contra ella. ¿Qué pasa con Darín? ¿Qué pasa con Darín? Después de que Juan D'Artes abandonara el país tras la denuncia de abuso sexual que hizo Telma Fardín en su contra. ¿Qué pasa con Darín? ¿Qué pasa con Darín? Este jueves Calu Rivero se presentó en Intrusos donde habló sobre la novela que protagoniza, y que está próxima a estrenarse por Telefe. ¿Qué pasa con Darín? Además, la actriz volvió a dar detalles del acoso que sufrió de parte de Darín mientras grababan Dulce Amor. ¿Qué pasa con Darín? Y se animó a opinar de la denuncia de Fardín, de su ausencia al programa Podemos Hablar, y del apoyo que le brindó la familia Darín cuando salía con el chino, hijo de Ricardo. ¿Qué pasa con Darín? Después de haber pasado años difíciles, Rivero le dijo a Jorge Rial que ahora se siente fuerte y poderosa, y con ganas de regresar a la televisión. ¿Qué pasa con Darín? Aunque hasta hace algunos meses se encontraba en Nueva York, la actriz decidió abandonar Estados Unidos para volver a la Argentina y protagonizar Campanas en la noche. . Una ficción donde interpreta el personaje de una chica que sufre de violencia de género. ¿Qué pasa con Darín? . Me gusta tanto mi personaje de Campanas en la noche porque es real, no hay una mujer que no haya vivido algo de lo que vivió Luciana. . Se muestra como una persona que es manipulada, desde la manipulación invisible, donde terminas desdibujada y no sabes quién es EOS. . Se ve como su familia y su novio la hacen tocar fondo, y como se muestra esas ganas de salir de esa oscuridad es lo que me parece interesante de esto, explicó. . Desde el panel de intrusos le consultaron por las malas críticas que empezó a tener la novela en las redes sociales, aún antes de haberse estrenado. .